Jorge Fosati, director técnico de la selección peruana, se alista para los amistosos y la Copa América que se jugará en Estados Unidos. Según el diario Líbero, el uruguayo ya definió la ciudad que será sede principal de la concentración de la selección peruana durante su participación en la Copa América. En la Federación Peruana de Fútbol trabajan desde hace semanas en todo el tema logístico y con muchos detalles por las largas distancias entre cada sede en la que jugará la blanquirroja. Perú jugará un amistoso ante El Salvador en Filadelfia el 14 de junio. Una vez terminado este cotejo, se tiene planeado instalarse en la calurosa Miami y tener como sede operaciones dicha ciudad. Desde allí se trasladarán a Arlington para jugar ante Chile, luego se irán a Kansas City para enfrentar a Canadá y por último se regresan a Miami para jugar ante la Argentina. Entrenamientos. La última semana de mayo, Giafosati empezará a trabajar con un grupo numeroso de jugadores. Recuperación. Paolo Guerrero, Carlos Ascues y Cristian Cueva hacen terapia en la Videna de San Luis. Sorpresas. Todo hace indicar que Raúl Ruidías estará en la lista final de convocados para la Copa América, indicó el medio deportivo. Oliver Sonne, lateral del Zirkerburg y de la selección peruana, consiguió su primer título al vencer 1-0 al Arus por la Copa de Dinamarca. El futbolista de la selección peruana jugó uno de sus mejores partidos y anotó a los 38 minutos del primer tiempo. Luego del pitazo final, la totalidad de los miembros del Zirkerburg celebraron en plena cancha y no dudaron en posar con el trofeo de la Copa de Dinamarca. Incluso Sonne le dio un beso a la Copa en medio de alegría. Oliver Sonne consiguió el primer trofeo como jugador profesional, por lo que en la blanquirroja no tuvieron mejor idea que felicitarlo. ¡Felicidades, Oliver! El volante de la bicolor se proclamó campeón de la Copa de Dinamarca con el Zirkerburg. ¡Que sigan los éxitos! Fue lo que publicó la selección peruana en sus redes sociales tras el título conseguido por el seleccionado. Finalmente, es importante mencionar que Oliver Sonne pudo sumar sus primeros minutos con la selección peruana en los últimos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Por ello, es una de las opciones que tiene Jorge Posati para la Copa América 2024. El dos veces campeón nacional con Sporting Cristal, Pedro Aquino, estuvo de visita en la Florida, en la previa a lo que será el crucial duelo anti-universitario por la fecha 15 del torneo Apertura. Este domingo 12, los Cremas y Celestes se medirán en el Estadio Monumental desde las 6 y media PM, y el ganador será líder de la Liga 1. El futbolista nacional Ray Sandoval fue detenido en la comisaría de Piura. Sucede que el delantero se acercó a la comisaría a presentar una denuncia por la pérdida de su tarjeta de propiedad vehicular. Sin embargo, lo detuvieron al exjugador de Sporting Cristal, que tenía dos requisitorias pendientes del 2019. Nuestra institución es respetuosa de las leyes y normas que rigen en nuestro país. Por esta razón, confiamos que el proceso se resolverá de la mejor manera. Ray Sandoval se ha puesto a derecho de la justicia y está a disposición de lo que el caso requiera para poderle poner punto final a dicho proceso. Indicó su club en un comunicado. Con Brian Reina desde el arranque y hasta el minuto 82, Belgrano empató 1-1 ante Delfín con un jugador menos durante casi todo el encuentro por el Grupo C de la Copa Sudamericana. El empate mantiene a Belgrano con 6 puntos. Con Piero Quispe desde el inicio y hasta el minuto 81, Pumas cayó 2-0 ante Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de clausura de la Liga MX. El partido de vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes este domingo 12 a partir de las 8 pm. Por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Deportivo Garcilaso cayó 0-2 como local ante Lanus. Con este resultado el cuadro peruano es tercero con 4 puntos.